No existe una tarjeta de crédito perfecta, puede ser que en este momento estés utilizando más una tarjeta que otras y creas que es tu favorita y te dure un año, dos años, tres años o más tiempo siendo tu tarjeta favorita Eso no significa que si te ofrecen una tarjeta con más beneficios y menos comisiones, no dudes en cambiarla Es por eso que acompáñame, te voy a comentar 5 tarjetas de crédito que yo he cancelado y he cambiado por algo mejor Hola, mi nombre es Rubén Darío, estamos en Dinero Feliz Un consejo que te puedo dar es que no te cases con un banco o con una tarjeta Siempre es bueno analizar las diferentes opciones Una de las primeras tarjetas que me ofrecieron saliendo de la carrera fue la tarjeta de Scotiabank Travel Esta tarjeta, nivel oro, tenía una buena línea de crédito y realmente la acepté por ello Adicional, te mencionan, tienes puntos con cada compra que realices Y esto es verdad, el primer año no se pagó una anualidad, así que todo está perfecto Pero tiene una anualidad de $1,150 pesos masiva a partir del segundo Y además los puntos no son tan buenos como te los platican Un ejemplo, si tú gastas $10,000 pesos con la tarjeta acumularías 719 puntos Que equivalen aproximadamente a $60 pesos Ni siquiera el 1% de cashback Si lo ponemos como ejemplo, es .6% de cashback Y es de una tarjeta nivel oro Realmente esta fue una de las razones por la cual me desanimé Nunca pude canjear esos puntos por algo que valiera la pena Lo que sí me agradaba es que la tarjeta era de Scotiabank Y la experiencia que yo he tenido en atención a clientes de este banco Ha sido buena, rápida y me han resuelto las dudas Por lo cual fue buena la atención en mi experiencia Pero el producto era malo Los puntos no funcionaban, tenían una anualidad bastante cara Para lo que te ofrecía y las comisiones eran elevadas Así que terminé cancelándola La segunda tarjeta es esta La Aeroméxico de Santander Esta tarjeta me gustaba bastante Porque otorga puntos por todas tus compras 1.5 por cada dólar gastado o su equivalencia en pesos Pero no solo eso, había bonos Bonos de bienvenida y hasta dos bonos al año Y no como otras tarjetas que te piden mucho gastado para conseguir ese bono Estos bonos eran accesibles Gastar 5 mil pesos en tres meses En todo un año, 20 o hasta 50 mil pesos Lo cual ya es más sencillo que la mayoría de tarjetas Que te piden tan solo en el primer bono hasta 100 mil pesos Porque para el promedio de los mexicanos no son tan sencillos La tarjeta la tuve por varios años Incluso tuve varias reposiciones Es una tarjeta que no tiene una anualidad Y solo te pide una compra al mes De cualquier monto para evitar una comisión Pero era de cualquier monto Ahí fue donde todo empezó a cambiar Empezaron a poner condiciones Y empezaron a elevar los costos Para llegar a los bonos Incluso por varios años Lo suprimieron Ya al principio tenías tu bono Pero ya al tercero o cuarto año No lo estaban otorgando Lo cual para mí fue una decepción Las nuevas condiciones de la tarjeta Y al yo tener otra tarjeta del mismo banco Que la línea de crédito era más alta Y me la aumentaban más constante A pesar que yo utilizaba más la Aeroméxico Que la otra Fue lo que determinó que la terminara cancelando O más bien Que se unificaran líneas de crédito Y solo quedarme con una del mismo banco Número 3 Y es del mismo banco De Santander Es la tarjeta Santander Free Fue la que seguí conservando Y cancelé la Aeroméxico Por continuar con ella Pero al final y a cabo También terminé cancelándola La historia realmente de ella Es que duré 8 a 9 años Fue una de las primeras Que tuve altas y bajas De hecho le dediqué un video Que te lo dejo de este lado La tarjeta tenía varios beneficios Y pocas comisiones No te cobraba anualidad Solo te pedía una compra al mes De cualquier monto Además pudías hacer retiros en efectivo Sin comisión Es decir No tenías que pagar interés al banco Siempre y cuando regresaras el dinero Antes de tu fecha límite de pago Era un buen beneficio Que muchos le sacaron provecho Lo que me agradaba de esta tarjeta Era lo que te mencionaba Los constantes aumentos A su línea de crédito Eran buenos Si bien la tarjeta ya tenía Un buen límite Le llegaban 10 mil pesos más de aumento 20 mil Incluso hasta 80 mil pesos más Me llegaron a incrementar En esta tarjeta Por lo cual fue una de las cosas Que duré 8 hasta 9 años con ella El problema fue que el mismo banco Santander Se empeñó a solo dar los mejores beneficios A un solo producto La nueva tarjeta La IQ en ese momento Y que terminamos haciendo la mayoría Cancelando la tarjeta free Número 4 La tarjeta RappiCard Honestamente Era de mis favoritas Por un cierto tiempo Era la tarjeta que más utilizaba Ya que su cashback Era muy competitivo Si no es que el mejor Además Lo podías utilizar Donde tú quisieras Y como todo En un inicio Te ofrecen lo mejor Pero después Quitan beneficios Quitan más beneficios Disminuyen Y siguen disminuyendo Por lo cual Hace que la perspectiva Que uno tiene De esta tarjeta de crédito Sea mala Porque te ofrecían mucho Y te quedas con muy poco El cashback disminuyó Como te lo mencioné Pero también Ya no lo podías utilizar Como antes Aún así No descarto Volverla a solicitar Próximamente En algún futuro Pero en este momento Está mejor así Cancelada La número 5 Es la tarjeta de crédito Oro De Inbursa Esta tarjeta de crédito La solicité Por un favor Un amigo Era asesor De este banco Y necesitaba Que alguien Aceptara Esta tarjeta de crédito Y se le aprobara Para que él pudiera Ganar un bono El bono Era bastante bueno Porque él Al momento De que se me autorizó La tarjeta Me pagó La anualidad Porque sabe Que no la necesitaba Y además Me invitó Unos tacos Por lo cual El bono Te menciono Era bueno Aún así La tarjeta No es mala Está en el promedio Tiene comisiones No tan elevadas Porque es una tarjeta A nivel oro Y tiene una anualidad Que apenas Llega a los 600 pesos Además Si te otorga puntos Tienes algo De recompensa No le daría A Inbursa Una segunda oportunidad Más que nada Porque tengo tarjetas Que ofrecen Mejores beneficios Pero para las personas Que son clientes De este banco Les puedo decir Que no están tan mal Pero tampoco tan bien Ahora me gustaría Preguntarte Dos cosas ¿Qué tarjetas de crédito Has cancelado? ¿Cuáles han sido Tus razones? ¿Por qué otras tarjetas Las cambiaste? ¿Tenían mejores beneficios Y menos comisiones? Y la segunda pregunta es ¿Te gustaría conocer ¿Qué otras tarjetas He cancelado? ¿Por qué experiencia Si hay aquí En este canal? Estaremos leyendo Todos tus comentarios Te invito A darle like al video Suscribirte al canal Activar la campanita Seguirnos en todas Nuestras redes sociales Estamos muy activos Porque recuerda No es tan difícil Como parece Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!